Canal 6 TV Autoridades municipales de Valle de Chalco instalaron alumbrado público sobre la avenida Isidro Favela con el objetivo de iluminar las calles y resguardar la seguridad de los vallechalquenses. Bueno, pues nos ha beneficiado bastante porque de por sí estamos en una zona que es un foco rojo pero ahora ya con el alumbrado ya ya ahora sí que ya hay... nos sentimos más seguros pues. Las lámparas se colocaron desde la calle Lázaro Cárdenas hasta la calle Acapol por lo que se estima más de 800 familias fueron beneficiadas. Los vecinos de esta avenida agradecen al gobierno por el servicio el cual asegura no solo favoreció a los que viven en esta zona sino a todas las personas que a diario transitan por las calles. Luego como está muy oscuro entonces pues a los jovencitos de ahí nos los asaltaban o sea vendían hasta droga y en la tarde ya es la preparatoria ya tenemos la preparatoria ahí que también sale noche y pues eso les benefició también a ellos por el alumbrado ya no está tan oscuro ya como antes estaba. Los habitantes de la localidad reconocen el apoyo pero piden se siga trabajando por el bienestar de la comunidad. Reporto para Canal 6 Nayeli Mendoza